hola compañeros bienvenidos de nuevo a mi canal esta semana volvemos con el vídeo semanal y bueno es un vídeo algo especial ya que hemos tenido aquí un puente de san juan donde hemos podido disfrutar de tres días de fiesta con el fin de semana y bueno nosotros hemos optado por ir a buscar truchas en los pirineos bueno la pesca en pirineos es algo mágico es algo es algo que tienes que probar alguna vez en la vida y en este caso intentábamos y hoy queríamos intentar pescar en sitios donde hacía mucho tiempo que íbamos a pescar para buscar zonas libres en parajes inigualables y aunque esto nos restaba un poquito de intentar buscar las grandes truchas así que queríamos pescar en zonas donde realmente las imágenes fueran fueran bonitas muy bonitas y a nosotros también nos sirve para hacer una pesca un tipo de pesa que normalmente no puedes hacer bueno pues como os decía conjugamos un poco el intentar pecar en lagos de altura más que nada para poder pescar en lugares que no estén muy presionados aunque esto hoy en día es bastante difícil bueno y en lugares donde los parajes eran inigualables y yo creo que lo conseguimos bueno os explico un poco cómo fue la cosa y después vosotros mismos veis el vídeo de acuerdo bueno sabían dónde íbamos y le digo que hacía años que habíamos pescado allí sabíamos más o menos los colores que les gustaban a las truchas y por lo tanto elegimos como siempre roshi para ello y como hemos dicho que las truchas no iban a ser muy grandes el rishat 70 vale en este caso los colores cogimos punking boomer y redhead siendo el punking el que desde luego triunfo o sea color naranja y verde de este punking se llevó a la palma realmente tuvimos muchísimas picadas bueno ya sabes que normalmente con estos animales falla bastantes también pero bastantes capturas sí que es verdad que también os explicaré por aquí no lo llevo puesto porque he cogido el otro que tenía aquí pero así que es verdad que en las zonas permitidas montábamos un asis colero vale no en triple sino en en un simple con la muerte pisada y de esta manera intentamos asegurar la máxima de picadas posible y lo mismo que nos pasaba con las doradas porque la trucha también tiene bastantes dientes y si no le formas un buen asis pues bueno como veréis en las imágenes algún vinilo se quedó a medias bueno yo creo que esta vez es mejor que lo veáis que explicaros lo pescamos en lagos muchas veces lagos profundos así que el peso varía depende de lo que quieras pescar a qué profundidad quieras pescar y dónde y nada simplemente presentaros el vídeo pero yo creo que la mejor manera de presentar el vídeo esta semana además de hacerlo desde aquí en esta sala cerrada sería mejor hacerlo desde aquí mejor hacerlo desde aquí no pero bueno chavales tal como os explicaba fin de semana los kirineos fin de semana de truchas entornos mágicos disfrutando de pesca aquí arriba siempre respetando los lugares de pesca siempre con captura y suelta y acordándonos de que aquí arriba no en todos los lugares podemos operar con artificiales tenemos que estudiar bien dónde vamos a pescar más que nada para no meternos en líos y para respetar el entorno donde vamos a pescar vale primero es un lugar donde todo pescador tiene que venir más que sea un fin de semana a pescar esto es mágico y bueno dejamos el resumen del vídeo pesca por la mañana en un intensivo pesca de día entero en una zona libre y ya habéis podido ver libreas mágicas peces preciosos y lugares y entornos mágicos así que espero que os guste el vídeo y nos vemos la semana que viene compañeros aguantala 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 va 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 eric vaya atrucha gary hay un tiempo que necesitas por el camino no es no hay recursos para mí para mi rite de la speech mi lead me horse y bear la torch let's march 4 july 4, we set the course for this independent outreach you say free but i feel the leash and i release the beast sick of the YouTube clicks where the gun go click and the cop don't miss and the innocent man is dead in the whip and we got conflicts and the two don't mix and we all on the news just throwing fits and we lose our cool man that's when reality hits and you get to shit look at the way I live and look at the way I dress look at the way I talk the way I walk the boy too fresh make a move you don't like it say a word you don't like it not a chance we change a course or show remorse exercise a pause put em all on trial and it's coming back not guilty hush money from the civil case them pockets less than filthy dollar signs in that tombstone there's an empty room in that kid's home and his parents just got videos of that fatal shock to they son's doom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!